¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Yo como siempre estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Pero si tú que me estás viendo no me conoces si eres nuevo o nueva en este canal, súper bienvenidos. Yo me llamo Ricardo y nos vemos por aquí todos los miércoles. Y les doy la bienvenida a la segunda edición anual de Pregúntale a Ricardo. Les pedí en mi página de Facebook e Instagram que me hicieran preguntas de cosillas que se quieren enterar de mí o de mi vida. Y pues ya, llegó el momento de contestárselas. Les advierto que eran muchas preguntas y solo tuve que elegir algunas para que el video no se hiciera tan largo. Pero muchas se repetían, así que no se preocupen porque todas van a quedar contestadas. Nada más que estoy un poco ciego y tengo que ponerme mis lentes para esto. Pero ya. Y primero que nada les quiero agradecer a todas las personas que se tomaron el tiempo para preguntarme. Y la primera pregunta es de Daniel Colón Velázquez y te mando un saludo Daniel hasta donde estés. Y la pregunta es ¿Cuál sería o es tu lugar de tus vacaciones soñadas? Pues no sé, la verdad es que yo soy como de más de frío, pero bora bora se me haría súper padre ir porque ya ven todos los artistas van para allá y se me antojaría muchísimo. Así que ese sería mi lugar de mis vacaciones soñadas. La otra pregunta es de Nani Gandiaga y dice Hola, yo quiero desenmascararte y te voy a preguntar ¿Qué tipo de serie de televisión te gusta y cuál es tu favorita de todos los tiempos? Bueno Nani, primero que nada saludos. Y mi serie favorita de todos los tiempos es una que se llama El Círculo Secreto o The Secret Circle. Nada más que solo sale una temporada así que ya no pude ver más, pero me gustan como series de acción o de fantasía, ese tipo de series. Ahorita la que me gusta muchísimo y que descubrí gracias a mi hermano son los agentes de S.H.I.E.L.D. y la verdad es que están súper súper padres y me atrapó y de hecho estoy esperando para la segunda parte de la temporada esta. Entonces, este, esa fue mi serie favorita de todos los tiempos y la que me gusta mucho ahorita es la de los agentes de S.H.I.E.L.D. La otra pregunta es de Luis Javier Valle B. Y dice, hola Ricardo, mi pregunta es ¿Qué te inspiró a hacer videos en YouTube? Y gracias Luis Javier, un saludo. Lo que me inspiró fue pues que sentía que tenía como muchas ideas en la cabeza y no podía, más bien como que no, no hacía por sacarlas. Entonces, sentía que como que haciendo los videos era de a fuerzas que tenías que sacar todas las ideas que tuviera y este, pues eso fue lo que me inspiró y mi hermano como que me echó muchas porras. Entonces ya así es que empecé como que con la espinita de hacer los videos y así fue como comenzó y pues ya voy a cumplir dos años aquí. La otra pregunta es de Brian Shipley con Apolito. Dice, hola Ricardo, Ricardo, saludos, amo tus videos y me gustaría saber quiénes son tus youtubers favoritos y si alguno te inspiró para hacer videos. Y saludos, mis youtubers favoritos, la verdad como ya les he dicho, como se pueden enterar, es mi favorita de todas es Carla Celis. Me gustan mucho sus videos, son como muy simples, muy bien elaborados y ella tiene como un carisma que me gusta mucho y la verdad es que me encantaría algún día hacer una colaboración con ella como ya le dije en un correo. Y ella es como mi youtuber favorito, pero tengo muchos más que sigo, por ejemplo, Yuya me gusta, este, ¿quién más? No sé, ahorita como que no se me ven en la mente, pero este, ah, también me gusta mucho Jackie Hernández, este, que también me gustaría hacer algún día un video con ella. No sé, son varios que la verdad no tengo como muy presentes ahorita, pero mi favorita favorita es Carla Celis. Y saludos, Brian. La otra pregunta es de Lupita Martínez. Saludos, Lupita. Y dice, ¿cuál creo que sea mi virtud más grande y mi defecto, mi debilidad o defecto más frecuente? Te mando un saludo, Lupita, a ti y a tu bebé, al Axel. Y, este, mi virtud creo que soy muy perfeccionista y todo lo que hago, lo hago bien, o sea, no hay medias tintas, ni, ni, no me gusta como dejar todo nada más así por hacerlo, todo lo tengo que hacer bien y eso es como mi virtud, creo que también puede ser un defecto porque a veces, a veces tardo mucho en hacer las cosas por hacerlas perfectas, pero creo que eso sería como mi virtud. Y mi, este, defecto o debilidad más frecuente es que soy muy, muy desesperado, la verdad, me cuesta mucho mantener la paciencia, pero yo estoy trabajando en ello. Espero que pueda mejorar ese defecto que tengo. Y otra pregunta es de Niva Navarro y dice que, este, ¿qué sería lo que no perdonarías a una pareja o a un amigo? Saludos, Diva, y lo que no perdonaría es la traición. Siento que eso es lo peor del mundo, tanto en una pareja como en un amigo, eso no lo perdonaría y ya me ha pasado y no lo he perdonado. Así que, eso, no, no, no lo soporto. Y otra pregunta es de Josh Gn, saludos Josh, y dice que no sabe dónde me sale tanta creatividad, pero que me gustan mucho, mucho, le gustan mucho mis videos. Y pues la verdad es que no es tan fácil, podrían ustedes imaginar que nada, te pones, grabas y ya lo subes y ya. No, es muchísimo trabajo. La verdad es que hay veces que me quedo sin ideas y no sé qué subí y tengo que investigar, tengo que ver en internet, este, nuevas tendencias, colores, texturas, estar ahí checando y dándome ideas de qué es lo que voy a hacer, pero no es tan fácil como parece. Y, este, otra pregunta que me da por ahí es que, ¿cómo la hacía para hacerte tan creativos? Y siento que es algo con lo que naces, pero también puedes como que empaparte de todas las ideas que hay en internet en ese momento y pues de ahí darte ideas y empezar a crear tus propias cosas, sacar de tu mente todas las inquietudes que tienes y plasmarlo en algo. Y creo que son muy buenos ejercicios para aumentar la creatividad. Y pues un saludo, Josh. Otra pregunta es de Nelly Cusi Chura y dice que de dónde soy y que sí conozco Perú. Es una pregunta que muchos me hacen que de dónde soy. Soy de Tepic, de México. Nada más que desde los 15 años vivo en Puerto Vallarta, en un estado de, en el estado de Jalisco, en México también. Y, pues, ya casi me considero vallartense porque ya tengo muchos, muchos años viviendo aquí. Todas, todos mis amigos son de aquí. Ya casi toda mi familia está aquí. Entonces, este, aquí es donde vivo en Puerto Vallarta. Internacionalmente, Puerto Vallarta. Si no conocen ahí, métanse en internet para que vean lo hermoso que es. Y si pueden, vengan algún día porque está muy, muy padre. Otra pregunta es de Lali Montoya y saludos Lali. Y me dice que, me pregunta más bien, que cómo me veo en 10 años. Híjole, la verdad es que es una pregunta que no había pensado como mucho. Pero, pues, no sé. Siento que es muy difícil como, como verse en un futuro porque no sabes lo que pueda pasar. Pero lo que sí me gustaría seguir aquí, la verdad es que no sé qué tantas oportunidades tenga de, pues, seguir en YouTube. Pero, en lo que a mí respecta, sí me gustaría seguir, este, pues, aquí haciendo videos y eso. También me gustaría seguir ejerciendo mi carrera como lo hago ahorita. Es por eso que ves que como que subo y no videos porque, pues, no tengo tanto tiempo. Y, 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 y a veces que sí me dan ganas nada más de acostarme y de dormirme y de despertar hasta el otro día porque llego muy cansado. Pero sí quiero seguir aquí, quiero seguir echándole muchas ganas porque es una carrera como de mucha perseverancia. Y, y, pues, no depende nada más de mí, también depende de ustedes, de que a la gente le guste lo que hago, de que ustedes me sigan viendo. Y, pues, espero que sí sea y seguir aquí en YouTube, no sé, igual con otras, otras temáticas de videos y eso. Pero sí me gustaría seguir aquí y también me gustaría seguir ejerciendo mi carrera. Y, pero, pues, te digo, no es como tan fácil, bueno, para mí no es tan fácil visualizarme en 10 años porque todo puede pasar, ya saben. Bueno, pero saludos, Lali. Otra pregunta que me, que valga la rebusnancia, este, que me decían mucho es que si tengo novia, esto es de Nicole Alejandra y no, no tengo novia. Y, este, bueno, es la, la, la respuesta. Otra pregunta de Instagram es esta, es de Antonio Cárdenas y me dice que cuál es mi pasatiempo favorito y que qué me motivó a subir videos de YouTube. Bueno, ya les expliqué eso. Y mi pasatiempo favorito es, no sé, ahorita es como que ir al gimnasio, como que me está gustando mucho, me metí al CrossFit. Y es algo que como que me libera y me desestresa mucho. Y ahorita es mi pasatiempo favorito. Saludos, Antonio. Otra pregunta y un saludo a Giovanni Boram es que cómo me animé a hacer realidad este hermoso sueño de la creatividad. Cómo fueron tus primeras tomas y que si creyeron en mí, me apoyaron. Bueno, la verdad es que, como les digo, me animé porque mi hermano me echó como muchas porras. Entonces ya dije, bueno, los voy a hacer a ver qué sale. Y mis primeras tomas, pues ustedes lo pueden ver, los primeros videos la verdad es que están súper chafas. O sea, como que da mucha pena porque era como un zombie y así nada más hablando todo, no sé, como menzón. Pero así he visto muchos videos de muchos youtubers desde sus inicios. Y así empezamos, como que nos cohibe un poco, como que no es tan fácil hablar en una cámara. Pero ya con el tiempo te vas soltando, te vas soltando. Y la verdad ahorita es mucho más fácil que lo que fue en el principio. Y para contestar la otra pregunta es que si creyeron en mí, que si me apoyaron. La verdad es que, no, es que la verdad es bien difícil que la gente cree en ti. Al principio como que tienes que luchar en contra de todos, en contra de burlas, en contra de lo que piensa la gente. Y muy poca gente fue la que creyó en mí, por ejemplo mi hermano, algunos compañeros de la escuela y así, mi hermana. Pero al principio es difícil. Al principio todo el mundo te echa carrilla, te juzga como loco. Y ese tipo de cosas que pasan en toda la vida. Pero tienes que ser perseverante si es lo que quieres hacer. Tienes que ser perseverante. Y pues seguir haciéndolo, pues es lo que quieres hacer. O sea, que la gente hable. A mí la verdad no me importó. No me importaba, no me importa. No me importará que hablen y que hablen. Estoy muy acostumbrado. Así que, no fue fácil, pero pues aquí sigo. Y quiero seguir, así que espero que ustedes creen en mí todavía para poder seguir aquí. Y la otra pregunta es de Marlene Bofa, creo. Y saludos Marlene. Y me dice que a qué me dedico exactamente. Y que si habrá colaboración con Carla Celis y que cuándo comience a grabar conmigo. Bueno, yo exactamente me dedico a la arquitectura, que es mi carrera como les decía. También hago los videos, entonces les digo que es como un poco difícil compaginar las dos cosas. Y la otra pregunta es que si habrá colaboración con Carla Celis. Me encantaría, como les digo, es mi youtuber favorita. Nada más que se ve muy lejos de aquí. Entonces sería como un poco difícil, pero sí me encantaría. Y pues si ustedes la siguen y eso, díganle que si quiero hacer colaboración. Que no nada más se quede en el correo. Porque no sé si vieron que le envié un correo. Me contestó muy linda. Y ya me dice que sí le gustaría hacer una colaboración conmigo. Pero pues creo que es un poco difícil jugar más adelante. Y que cuándo comienzo a grabar con MeToo, pues no sé a qué se refiere. Pero sí he visto que MeToo como que hace videos para su canal con youtubers que trabajan en su network. Pero no sé ahorita cómo funciona eso. La verdad es que no estoy enterado. Pero sí me encantaría hacer otro tipo de videos con más profesionales. O con gente, como les digo, como Carla. Pero no sé, esa pregunta la verdad no podría contestártela. Y pues la última pregunta. Bueno, saludos Marlene. Y la última pregunta me la hicieron muchísimas veces y me la hacen todos los días. Ahí veo los comentarios en el canal. Y pues la pregunta es que si soy gay. Y es una pregunta que les digo que todo mundo me hace. Y pues la respuesta es que... Y espero que ya les haya quedado clara la respuesta. Y obviamente me la van a seguir haciendo. Yo voy a seguir muriendo risa con la gente que me ataca por lo que me comentan. Entonces, los que me apoyan y todos los que me ponen comentarios muy lindos. Muchísimas gracias por estar ahí siempre conmigo. Y espero que ya sepan un poquito más de mi vida. Si tienen más preguntas, síguenos haciendo. Yo les quiero seguir contestando. Incluso me gustaría hacer así como un video como en vivo. No sé con qué aplicación o con qué formato. Pero ahí para estar cara a cara respondiendo unas preguntas. Y para que me digan de dónde me ven. Porque me gusta saber mucho de dónde me ven. Hasta dónde llegan mis videos. Y para darme una idea de hasta dónde estoy llegando. Y pues gracias por ver mis videos. Gracias por preguntarme. Gracias por tener curiosidad sobre mis cosas. Y recuerden que tengo un canal de vlogs. Para que corran a verlos. Se suscriban. Vean los videos que he subido. Y pues nos vemos próximamente. Síganme en mis redes sociales. Aquí abajo les dejo los links. Y nos vemos. Adiós. Y entrando al tema del video. En esta ocasión les traigo una idea padrísima. De unos marcos para fotos súper lindos. ¿No les ha pasado que tienen el montón de fotos. Y no saben qué hacer con ellas. Pues con estos marcos ya no les pasará. Y podrán colgar todas sus fotos con mucha onda. ¡Suscríbete al canal!